No ¿Y cómo se irá sin ir? Pues ya está mucho mejor, ya, no te preocupes tanto Papas, no me traes por tanta formalidad Pues es que no me gustan, me olvidan de ser A ver, nosotros somos amigos Agradezco ¿Quién es esto? Me podría tratar de bajar, pero con una condición Ok Escucha Hablar firmemente con ella Y a obligarla, le diga la verdad Esa es otra, esa es otra, ¿verdad? No, también es canon Oh, Dios No, 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 no Espérame, porque me pidieron eso, a ese vuelto ¡Ah! Gracias. 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 Gracias.